Que no han leído siquiera el proyecto de ley, que piensan que el ministro de justicia va a presidir la Comisión de la Verdad, cuando en verdad es la ministra de la presidencia, Mariela Prada, la que lo presidirá, me llevan a pensar que aquí no ha habido razones jurídicas. No hay argumentos para haber rechazado el proyecto normativo, y lo que sí hay es una grave preocupación de que al no haber la ley que estaban esperándola en diferentes litigios, empiecen a declarar prescritos los delitos de violación y pederastia contra niños, niñas y adolescentes. Es un tema muy grave lo que ha ocurrido, y a eso... Gracias por ver el video.